A ver, miren, hubo un tiempo que pasé casi tres años comprando todos los pases y todos los eventos de Free Fire Pero no sé por qué a mí me gustaba guardar los trajes Entonces por acá tengo 179 trajes Y si este video es apoyado, gente, voy a abrir todos estos trajes ¿Qué les parece? Ahorita les voy a mostrar todos los trajes que tengo La verdad ni me recuerdo cómo los conseguí Pero ahora tienen animaciones bien originales, eh Que la verdad antes no recordaba que fueran así Creo que con el tiempo pues le han mejorado los gráficos a Free Fire Mira, me gustan estos zapatos Este, el skin de hombre, me gusta Miren su pecho aquí cómo se mira, su diseño y todo, su cara Buenísima Este traje era de un pase élite, no me gustó Este creo que también era otro pase élite que todavía no está descargado este, miren Le damos aquí en descargar, cómo se va a ver Buenísima Este, otro pase élite ¿Era pase élite o era Lucky Royale? No me recuerdo ¿Dónde quedó? Este, este sí era lo del evento del trap, este sí lo tengo Este también sé que no es del pase élite Este sí es de pase élite Este es de originales, como un samurai Este es de, no me recuerdo qué es Este es de un evento del rampage, este igual Este sí es del pase élite y es tan original en esa animación ¿Se le mete en el pecho? Es un pescadito, ¿no? ¡Hola, bestia! No me había dado cuánto lo que tiene las manos aquí Por eso dicen que Free Fire tiene demonios ¡Ay no! Santa María Purísima, tus pecados concedidos Dios te reprenda Quiero ver acá Este es pase élite No, este es del rampage todavía Porque aquí tiene la marca aquí atrás Estos zorritos, este pase, no Hay unos pases que, o sea ¿Esta cosa dónde la estará metida? ¿Dónde estará metida esta cola? Este sí es del pase Este creo que abrí el traje de mujer porque me gustó Este es de una look y royal Este igual de look y royal Algunos ya los tengo repetidos, ¿eh? Esta, esta no es de un pase, ¿no? No me recuerdo qué es, pero no es de un pase Este sale en una tienda misteriosa Está feo Este salió de, no me recuerdo en qué salió Supuestamente antes los colores significaban algo Hoy no sé qué es lo que significa Ey, pero este pelo está original, ¿eh? Me gusta ese pelo, ¿eh? Uy, pero las orejas no me gustan No sé cómo les queda Este traje está feo Este está feo Este, ey, este original Ey, la cara que tiene, a ver, la cara Esa cortada que tiene ¿Dónde tiene la cortada? Aquí la tiene, ¿eh? Ey, este original, sus ojos verdes Ok, por acá Ey, este traje será de algún pase Es que la verdad ya no me recuerdo Llevo mucho tiempo sin jugar Que no me... Uy, pero qué luz Jeje, son lentes Este... Este... La verdad no me recuerdo Oh, creo que esto fue de un evento de Pascua, parece Parece, no me recuerdo Miren todo esto traje por acá Ey, esa camisa está original ¡Ay, mi pana! Eh, está feo Este era un pase Porque están dos juntos, miren Este era otro pase Este es un pase de conejo de Pascua Oh, ¿saben? Este conejo es como el del Steampook Pero este era la segunda versión Porque después lo empezaron a sacar así como La versión 2.0 de los trajes Esta es una colaboración Que la verdad No sé si volvió a salir ¿Saben qué colaboración? No tengo Una colaboración que fue con el este de Ey, ese pelo está original En Super Saiyan Fase 4 Este un pelo de... ¿De quién era? Lo que te iba a decir Oh, la mascota de... De un anime Por impar es que se llama Una bolita que flota Esa es donde hay Balvin que no la he abierto Este show me gusta ¿Por qué la he abierto? No sé, la casa de papel La casa de papel si tengo algún... Ey, mira esta Esa es ala esta original Este es ahora el pase de Reyes El 2.0 que les digo Oh, esta me gusta Tengo la amarilla, eh La amarilla me gusta esta Pero no me gusta como ir a eso de ahí atrás Este cascanueces Este... Y esa máscara esta original Yo tengo el de hombre Pero no recordaba que habían sacado el de la mujer Pero es que ¿Por qué pone maquillaje tan feo? Bueno, este maquillaje quiero ver Bueno, no se mira tan tan feo Este, pero ya lo tengo adquirido También, no sé por qué me sale aquí Pero ya lo tengo abierto Uy, eso no sonó bien Tengo un traje abierto Aquí, 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 aquí Este traje también lo tengo abierto No sé por qué no me sale adquirido Está raro Oh, esta fue una incubadora Ey, ahora ya no hay incubadoras, eh De este lo tengo abierto también Tengo los... No sé si sacaron cuatro de estos Porque recuerdo que está el rojo El azul Y no sé si hay un amarillo Parece que sí, ¿no? Y este fue el que ganó un concurso ¿Se recuerdan de ese concurso con el tanquero? No sé qué tan old eres Si te recuerdas de ese concurso con el... Este pase lo regalaron Este pase lo regalaron Este traje siempre lo quise abrir Pero... Pues si este video puede Lo vamos a abrir Esta es la plaga La plaga que te lo daban por... Este fue de los primeros Lucky Royale que saqué De diamante Los primeritos, eh Esta camisa como me gustaba Era la primera que usaba En tiempos anteriores Qué buenos tiempos, gente Aquí están los trajes ¿Y este? No sé quién es Aquí está otro traje Miren, de la colaboración Aquí está Yato Renacido Pero nada más el traje Esto por acá Esto por acá Esto son cosas de tigre Aquí está One Punch Man Uy Mala ducha Ajá, están todos los de BTS Que no ha abierto también Los de BTS ¿Este cuál es? Sí, este traje no lo... ¿Cuál es este traje? Se mira original, eh Me gusta su casco Este es el cazador de dragones Ajá De la playa Uy Se va a censurar Aquí está el carnicero Uy, ese traje pero que fuego Este también era de una tienda misteriosa Este no me recuerdo Oh, este era del evento cobra Pero qué raro Se mira cambiado ¿Cómo es que se mira este personaje? Por, por Para que quemó antes Y aquí en otro también Para ver otros objetos Que tenemos por acá No, aquí en otro En otro, en otro, acá Miren todos esos pergaminos Que teníamos, miren En las incubadoras ¿Esta cuál es? Esta es la... No sé de qué incubadora es Esta es de la AUGE Tuvimos incubadora de la AUGE Yo por qué no la tengo De la gruesa Si la saqué Y todo esto acá De esta si no tengo ni una Miren porque Me guardé Y esta no sé De esta si tengo La SCAR TITAN Tengo 40 tarjetas De cambio de nombre Y pues Gracias por ver gente Suscríbanse Si quieren Si este video es apoyado Voy a hacer un video Señores Abriendo Abriendo Todos Esos Trajes Que los tengo guardado Ahí Así de que Suscríbanse Dale like Y nos vemos en un próximo video Gente Gracias por ver